El gobierno municipal de Pátzcuaro permitirá que permanezca el comercio ambulante en el centro de la ciudad siempre y cuando éste sea ordenado y digno para los oferentes, comentó así Víctor Baez Ceja, presidente. En entrevista, el Edil dijo que los ambulantes de Pátzcuaro es el reto más grande de la actual administración. En ese sentido, señaló Baez Ceja que en la plaza principal hay más de 4.000 ambulantes, de ellos 250 no tienen permisos y otros más han extendido los puestos indebidamente debido a la negligencia de gobiernos municipales que no tuvieron el interés de resolver el problema. Y aunque sabe Baez que la solución definitiva es reubicarlos, indicó que él no tiene miedo de convertir el problema en un atractivo turístico, pues en otros lugares del mundo no está mal visto que en el centro haya un mercado. Por lo anterior, consideró que la mejor opción será ordenar con puestos iguales y uniformes, así como regular las tolerancias que existen con la finalidad de que los únicos que puedan permanecer en el lugar sean los comerciantes que tienen permiso. Carla Yala, respuesta.